Te mando a echar gente para uno. ¿Parte? ¿Parte? Y ellos se llamaron bomberos. Antes son los bomberos de fuego. Van a venir sin amanecimiento. Ni vinieron. Después que se quemó la casa. Porque ellos vinieron. A resolver la gente al pueblo. Y una mujer perrasada y todo. Mira su casa como se quemó la policía. Trabajando. Mira. Nosotros llamamos a cerrar. Nosotros fuimos a pagar el fuego. A los bomberos. Y ellos no quisieron venir. ¿Oye? Y ahora es porque vinieron. Después que pegaron el fuego. Y nosotros. Le dijimos que no le tiraron agua. Y ya nosotros lo vamos a pagar. ¿Sacaron los barrios? No. 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 No se quemaron. No se quemaron nada. ¿Cuál es el propietario de la casa? Sí. Aquí. Ahí era que yo vi. ¿Cómo fue? Ahí era que yo vi en esa casita. Pero no sé qué fue lo que pasó. Porque ahí no se deja. Ahí uno no llega con vela ni nada de eso. ¿Crees que fue la energía eléctrica? No le puedo decir si fue la energía. Porque usted ve. Nosotros dejamos los bombillos apagados. Y todo. Puede ser un golpe de circuito también. Estaba sola la casa. Sí. Estaba sola. Porque yo andaba con la mujer y para el médico. Porque ella está ahí París. Ya está ahí día. Ahí París. Los muchachos me fueron a buscar allá. Y fueron a los bomberos. Y la gente de los bomberos lo que estaba era jugando dominó. Si ellos llegan al tiempo ahí no se prende eso. ¿Entiendes? ¿Lograron salvarte algo? No. No se desayunó nada. No se sacó ahí. Ahí había jugado comedoros. Estufas. Todas camas. Todas. No se desayunó nada. Ni ropa. Esa es la única que tengo arriba. ¿Cómo es el nombre? Ahí está. Jesús Madral. ¿Cómo se llama este lugar aquí? El cruce de los dominos. No voy a hacer. Esa es la gente que van jugando dominó. Y vamos a ver lo que van a hacer con esta gente. Si se van a poner acuerdos a trabajar ahí. Es a trabajar ahí. No quisieran que no se muera. Ellos llegan al tiempo. Las casas no se queman. Porque ya fue muy mostorio. Allí están dando dominó acá. No. Los campeones fue allí también. Ahí se quemó todos. Juego muebles. Tenemos que encontrar el día que hay ahí. ¿Cómo fue? Cuando yo fui al entanto que estaban afuera y yo que se mueve no se mueve en ningún momento. Y después fue que salga con los trajes. Ellos llegan al primero y no habían llegado. Ellos empezaron a ser bomberos. ¡Está atrelo! 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 Gracias.